Propuesta, Senado francés se pronunció a favor de que la Unión Europea refuerce las sanciones contra responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Intervención, Vicepresidenta Delcy Rodríguez participó en la instalación de la segunda Asamblea de Alianza Solar Internacional en India. Pronósticos negativos, Cámara de Comercio de Maracaibo advirtió. Bien amigos, bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Así es, de inmediato Néstor, Brito, Landa y Milagro Zambrano, les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El Senado francés se pronunció a favor de que la Unión Europea refuerce las sanciones contra responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela. En su propuesta de resolución adoptada por 324 senadores a favor y 15 en contra, la Cámara de Baja Francesa pide que Francia se sume a Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Perú. Naciones que demandaron al gobierno venezolano ante el Tribunal Penal Internacional por presuntas violaciones de los derechos humanos. La Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, Amélie Monchery, dijo estar de acuerdo con el análisis de la situación. La resolución establece que se le preste atención a los fondos procedentes de Venezuela y se apliquen las sanciones a los responsables y a sus allegados señalados por la Unión Europea. Y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, intervino en la instalación de la segunda asamblea de la Alianza Solar Internacional realizada en India. Mediante su cuenta en Twitter, Rodríguez anunció que previo a su participación en la segunda asamblea de esta organización, se reunió con el director general de la Alianza Solar Internacional, Upendra Tripathi, para fortalecer la cooperación bilateral entre ambas naciones. Este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva también sostuvo un encuentro con el canciller de India, Subramantan Jayshankar, con el propósito de desarrollar una extensa agenda binacional en pro del multilateralismo. El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Oesio Angelini, advirtió que de no corregirse la situación económica en Venezuela, continuarían los cierres masivos de empresas en el Zulia para 2020. Angelini pidió la paralización de los impuestos por un determinado tiempo en los estados que se encuentren en condiciones críticas para producir. Y van a seguir cerrando empresas, y nosotros no queremos eso, no queremos eso. Fíjate que es un número que a mí me dio curiosidad, solamente 4.500 empresas están pagando los impuestos municipales de Maracaibo. Eso es muy poco, y cada vez hay más cierre de empresas, y cada vez hay más informalización del mercado. En vez de crecer las empresas y la base tributaria, lo que hace es que disminuye, y esa no es la idea. Reconoció los alcances logrados con el gobierno regional, pero aseguró que los mismos no han sido suficientes para incentivar la producción. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que ya se inició la implementación de los acuerdos logrados en la Mesa de Diálogo Nacional, integrada por el gobierno y un sector de la oposición venezolana. El mandatario afirmó que representantes de la coalición opositora han demostrado sus disposiciones a participar en los comicios parlamentarios del 2020. Uno de los acuerdos es nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, que dé las más amplias garantías, como siempre, para las elecciones parlamentarias del año 2020. He recibido mensajes de todos los sectores de oposición de su disposición para participar e inscribir candidaturas en las elecciones del Parlamento Nacional el próximo año, las elecciones de la Asamblea Nacional 2020. Saludo la disposición de todos los sectores de la oposición. Durante una jornada de trabajo productivo, el jefe de Estado aprobó más de 200 mil millones de bolívares para el fortalecimiento y expansión del Banco Agrícola de Venezuela. Asimismo, autorizó la inversión de 100 mil petros para el otorgamiento de créditos productivos en la banca pública. El dirigente político independiente, Armando Amengual, considera necesario que tanto gobierno como oposición lleguen a un acuerdo político para escoger el comité de postulaciones del CNE. Amengual solicitó a los diputados del PSUV y a la oposición que no politicen ni partidicen el proceso de postulaciones para que sea lo más transparente posible. Es la hora de ponerse de acuerdo y yo celebro la voluntad que puedan tener un sector o el otro, en primer lugar para apuntar al voto como resolución de los conflictos. En segundo lugar, al camino de la reinstitucionalización independientemente de los eventos electorales. Y creo que es el momento de ceder en los extremismos y en los radicalismos. Amengual considera fundamental recuperar la confianza en las instituciones con el objetivo de ayudar a solventar los problemas del país. Y el presidente del Banco de Venezuela, José Morales, informó que el Petro será el nuevo medio de pago en Venezuela. Morales indicó que están trabajando para implementar pagos a través del punto de venta virtual y biopago en Petros. Somos el único banco en el que los clientes que ya compraron Petro a través de la Zunacri, que tienen su wallet, pueden verlo en vez de en línea a través de nuestra aplicación. Allí pueden visualizar su billetera, pueden visualizar los Petros que tienen, digamos, disponibles. Y estamos trabajando conjuntamente en lo que son medios de pago a través del Banco de Venezuela. Informó que entregarán créditos en Petro al sector productivo del país. El presidente de la Asociación Civil de Conductores de la India, Nelson Vivas, informó que en la ruta express que implementaron en Caricuao, comenzaron a cobrar desde este miércoles entre 2.000 y 2.500 bolívares. Vivas explicó que se trata de un plan para atender las rutas que salen desde las parroquias Caricuao, Antímano, La Vega, La UD3, pues consideran que las rutas de metrobuses muchas veces no se dan abasto. A raíz del grave problema que tiene el principal medio de transporte masivo, como lo es el metro de Caracas. Nosotros, por lo menos el bloque sureste al cual yo pertenezco, le estamos brindando a la parroquia Caricuao, básicamente, un plan de contingencia continuo, activo, todos los días. A partir del día de hoy se está cobrando esa tarifa, puesto que el acuerdo fue el día de ayer, 2.000, 2.500 hasta Chacao, Chacayito. Informó que esperan respuesta de los representantes del Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Caracas para elevar el pasaje en las rutas urbanas. Le damos una propuesta al Ministerio de Transporte de una tarifa de 2.500 bolívares para el pasaje urbano, el pasaje urbano. Ya la ruta de exprés es otra cosa. El presidente de la Asociación Civil de Conductores, La India, integrante del bloque sureste, sostiene que los insumos que le otorgan son insuficientes. El constituyente Edison Alvarado rechaza el aumento del pasaje urbano a 2.500 bolívares a partir de esta semana. Diana Vásquez tiene los detalles. Alvarado aseguró que el gobierno nacional garantizará el servicio comercial de acuerdo a la Gaceta Oficial del 26 de agosto, que establece el cobro de 800 bolívares hasta que se logre por consenso un incremento de la tarifa. A través de la Gran Misión Transporte y el ministro Hipólito no hemos preparado una tarifa para que salgan unos irresponsables, que a partir del lunes hay una nueva tarifa. Eso es mentira. El también presidente del sindicato del Metro de Caracas destacó los trabajos en la línea 2 del subterráneo en las estaciones Las Ajuntas, Mamera, Rispineda y Zoológico. Es un trabajo que antes se hacía con transnacionales y empresas privadas. Ahorita tengo que reconocer que se está haciendo con 100% mano venezolana, con talento venezolano, con clase obrera venezolana. El dirigente sindical recomendó a los usuarios del transporte público denunciar ante las oficinas de Fontur y del Ministerio del Transporte los aumentos y consultos de las tarifas. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición. En Estados Unidos, la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes abrió este jueves un nuevo capítulo en el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump al aprobar las reglas a seguir en el procedimiento que se sigue contra el actual mandatario. Por 232 votos a favor y 196 en contra, la Cámara Baja sacó adelante un texto que marca una hoja de ruta, aunque no un calendario para continuar una investigación que hasta ahora se ha desarrollado a puerta cerrada y bajo reglas marcadas por la mayoría demócrata. El presidente dice que según el artículo 2, él puede hacer lo que le da la gana, eso desafía la separación de los poderes y eso no es lo que establece nuestra Constitución. Así que lo que está en juego es nuestra propia democracia. ¿Por qué luchamos? Por defender nuestra democracia para la gente, para el pueblo. La resolución autoriza al Comité de Inteligencia a hacer públicas sus audiencias y a elaborar un informe para que el Comité Judicial decida si redacta artículos para un impeachment contra Trump que se desarrollaría en el Senado donde los republicanos tienen estrecha mayoría. El mandatario es acusado de haber usado todo el poder del cargo para presionar a Ucrania y obligarle a investigar al ex vicepresidente Joe Biden, potencial rival electoral. En Bolivia al menos dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en un enfrentamiento registrado este miércoles en el departamento de Santa Cruz entre partidarios y detractores del presidente Evo Morales en medio de la crisis desatada tras las elecciones del pasado 20 de octubre. Los choques ocurrieron en la tarde de ayer en la ciudad de Montero cuando grupos contrarios a la reelección del actual mandatario cumplían una huelga ciudadana con bloqueos de calles y carreteras y partidarios del oficialismo intentaban levantar esas medidas de protesta. Ambas víctimas son hombres de 41 y 55 años de edad quienes recibieron disparos y murieron cuando eran atendidos en unas clínicas. Por otro lado, se conoció que entre 10 y 12 días demorará el trabajo y presentación de resultados de la auditoría que realizarán desde hoy expertos de la Organización de Estados Americanos, una labor acordada con el gobierno de Morales. Ya el órgano electoral de Bolivia ha advertido que los resultados de los comicios son sagrados frente a las denuncias de fraude desde la oposición y parte de la comunidad internacional. En Chile, la Fiscalía informó que investiga 840 denuncias de violencia institucional en todo el país en el contexto de los disturbios ocurridos en los últimos días. Del total de casos, 533 corresponden a investigaciones por premios o a premios ilegítimos, 206 a eventuales abusos contra particulares, 18 a presuntas torturas realizadas por funcionarios del Estado, mientras que 83 se marcan en otros delitos. Se conoció que el mayor número de investigaciones se concentran en la región metropolitana y que 122 víctimas son niños o adolescentes. Además, 597 denuncias se han presentado contra carabineros y 45 contra el Ejército. También la Fiscalía mantiene abierta 23 investigaciones por muertes ocurridas en el contexto del estado de excepción. Este miércoles, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, recibió a la misión técnica de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que estará en el país hasta el 22 de noviembre para analizar posibles abusos durante las protestas sociales. Y ahora, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa en su noticiero, Venevisión. Al regreso, más información. No se aparte, ya volvemos. Milagros Mota necesita con carácter de urgencia BCG intravesical. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414 262 4006. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Amigos, continuamos con las informaciones. El Gabinete de Combustible en el estado Táchera iniciará un nuevo censo vehicular para sincerar el consumo de gasolina y bloquear definitivamente los chips que se usen de manera ilegal. Estiman que en 90 días se estabiliza el suministro en la entidad. María Neglot, con todos los detalles. El censo para vehículos particulares será del 11 al 22 de noviembre en San Cristóbal. Los de carga ligera y pesada de todos los municipios serán auditados en la Plaza de Toros a partir del 25 de noviembre. El automotor que no se someta a la revisión le será anulado el chip o tag de gasolina. Bueno, con el propósito de poder analizar ese sistema que como ya todos conocemos tiene en el estado Táchera cerca de 12 años. Pero no tenemos la más mínima duda de que hoy existen más de 100.000 TAC que están siendo utilizados de manera ilegal por diferentes usuarios. El censo auditoría será municipalizado. Ya siete jurisdicciones adelantaron el proceso y dos están en fase de culminación. Autoridades en la materia publicarán información oficial a través de Juntos por Táchera en Twitter y en Instagram. Intamos a la población también a denunciar esas mafias que se presentan en las estaciones de combustible, esos apartados de puestos, vender puestos, cambiar placas. Denuncien para tomar las acciones respectivas. Asimismo el gabinete de combustible coordina el mecanismo para realizar el censo de motorizados este año. En Táchera, Marineglot, Noticiero, Benevisión. Luego de tres días de agonía, un hombre murió tras recibir un disparo cuando quedó en la línea de fuego durante un enfrentamiento en el cementerio. Nelcio Abiedo nos cuenta más. Buenas tardes. Jesús Cáceres, de 51 años, estaba acompañando a su esposo a hacer compras en la calle El Carmen, con por evidencia, cerca del hospital Padre Machado, cuando recibió un tiro en la espalda. Según la versión extraoficial, en el lugar se registró una situación de secuestro que generó un enfrentamiento entre un grupo delictivo, la PNB y Policaracas. La víctima fue trasladada con urgencia al hospital Pérez Carreño y duró tres días luchando por su vida, pero no resistió. La víctima dejó tres hijos, dos de ellos adultos y un adolescente. Era administrador y trabajaba en una empresa de seguros. Con esta información regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Nelci. Vamos con más información en el marco del aniversario 428 de la ciudad de Guanare, en el estado portuguesa. El alcalde Óscar Novoa anunció la culminación de una obra de vialidad. Nuestro compañero Emanuel Sereno nos cuenta más. Adelante. El alcalde de Guanare, Óscar Novoa, informó que en homenaje a la ciudad en su aniversario número 428, han desarrollado cuantiosas inversiones en obras y esparcimiento para la población. Vamos a estar inaugurando una importante rehabilitación que se le ha hecho a la avenida Antonio José de Sucre, la avenida Sucre, que está aquí ubicada cercano en el centro de nuestra ciudad, en el marco de la misión Venezuela Bella. Como es tradición, el gobierno de la capital portuguesa ha organizado un extenso calendario de actividades recreativas enmarcadas en las ferias de Guanare. Vamos a tener extraordinaria torta y la elección de la señorita con extraordinarios y conocedores de la materia, de la moda, que van a estar allí como jurados. El 3 de noviembre va a haber la competencia, la competencia de Mountain Big, ciclismo de montaña en el sector surhuapo. Las actividades centrales tendrán lugar el próximo sábado 2 de noviembre, en vísperas del cumpleaños de esta próspera ciudad de la región centro-occidental, conocida como la capital espiritual de Venezuela. Desde el estado portuguesa, Emanuel Sereno, Noticiero, Benevisión. Y en Monagas, habitantes del Alto Guri denunciaron la falta de agua en la zona, pidieron a las autoridades mejorar el servicio de saneamiento en el tanque que surte a la comunidad. Luis Bustamante con la información. La toma para llenar los envases se encuentra en un lugar rodeado de maleza y señalan que es un riesgo para ellos. Por lo menos aquí nosotros venimos más de tres, cuatro veces en la noche, tenemos que venirnos a bañar aquí en la tanquilla. Estamos arriesgados a todo porque esto lo que hay es monte y culebra. Afirman que el tanque donde se surten de agua no es saneado desde hace varios años. Por otro lado, piden resguardar las instalaciones. Ese tanque tiene años y años que no lo lava. Entonces uno toma toda esa agua ahí. Si usted viera cuando uno llena un pipote, mire, la mitad agua y la mitad pantano. Los niños le da diarrea, le da vómito. Entonces necesitamos que en la comunidad la gobernadora por favor venga a acercar las instalaciones y meta vigilancia y no arregle el problema del agua. Los residentes de Alto Guri aseguran que tienen cinco años esperando la reparación de la tubería que fue prometida por parte de las autoridades regionales. Del Estado Monagas, en alianza con TV Plus y en la Cámara Tomás Romero. Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. ¿Al regreso? Recorrido de luces y color. La tradición dice que hay que celebrar la eternidad. Más detalles al volver. Starly Herrera necesita con urgencia carbamazepina de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0416-829-3711 o 0412-928-4787. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Néstor, y lo hacemos en Estados Unidos. Así es, los bomberos luchan por controlar al menos 10 incendios forestales que se mantienen activos en todo el estado de California, donde continúa vigente el estado de emergencia y la alerta roja extrema. En las últimas horas han sido extinguidos 330 incendios. Sin embargo, las rachas de viento de hasta 130 kilómetros por ahora mantienen en jaque a la entidad al avivar las llamas. En el condado de Ventura, miles o miles de personas fueron evacuadas después de que se declarara el llamado incendio EASY que en pocas horas quemó más de 526 hectáreas y amenaza la biblioteca donde descansan los restos del expresidente Ronald Reagan. El incendio Kincaid ya ha consumido casi 40 mil hectáreas y sigue ardiendo fuera de control. En Filipinas, al menos tres personas murieron a causa de un fuerte terremoto de magnitud 6,5 que sacudió hoy la isla de Mindanao, en la misma zona donde otro sismo de magnitud 6,6 dejó ocho muertos y dos desaparecidos hace dos días. Las tres víctimas mortales identificadas por el momento se registraron en la localidad de Maquilala. Este es el tercer terremoto por encima de magnitud 6 que se produce en la zona en las últimas dos semanas. En Pakistán, al menos 73 personas murieron y otras 40 resultaron heridas por la explosión de una bombona de gas que unos pasajeros utilizaban para preparar el desayuno en un tren en el sur del país. La detonación se produjo en torno a las 6 y media de la mañana, hora local, cerca de la ciudad de Rahim, Yarkam, y provocó un incendio en tres vagones. El ministro de ferrocarriles aseguró que la mayor parte de las muertes se produjeron cuando personas saltaron del tren y culpó del siniestro a los pasajeros por haber subido la bombona, algo que no está permitido. En Japón, el pabellón central del castillo Shuri de Okinawa, declarado Patrimonio de la Humanidad, ardió hasta los cimientos en un incendio que también afectó a otros edificios del recinto, cuyas llamas quedaron finalmente sofocadas tras más de nueve horas de que comenzaran. Hasta el momento no se informó de heridos en el incendio, cuyas causas están siendo investigadas y que aparentemente surgió cerca de la zona central del recinto. En Estados Unidos, el encargado de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Tim Morrison, renunció a su cargo y planea testificar este jueves ante los comités de la Cámara de Representantes que preparan un posible juicio político contra el presidente Donald Trump. Morrison es una figura clave en la investigación de los demócratas sobre si Trump abusó de su poder por motivos partidistas cuando presuntamente presionó al mandatario ucraniano Vladimir Zelensky para investigar al ex vicepresidente Joe Biden. Corea del Norte lanzó hoy dos misiles de corto alcance hacia aguas del mar de Japón, lo que subraya la premura de Piollón para que Estados Unidos ponga sobre la mesa nuevas propuestas en el atascado diálogo sobre la desnuclearización. La de hoy supone la primera prueba balística que realiza el gobierno asiático desde el pasado 2 de octubre, pocos días antes de la fracasada reunión con Washington en Estocolmo. Se trata del duodécimo lanzamiento que realiza Corea del Norte este año. En España, la Fiscalía solicitó activar una orden europea e internacional de detención y entrega por un delito de sedición y malversación a dos de los ex consejeros del gobierno de Cataluña que unieron a Bélgica junto al expresidente regional Carles Puigdemont. El Ministerio Público hizo llegar el requerimiento al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, encargado de instruir la causa del proceso independentista de 2017. El magistrado ya dictó una euroorden contra Puigdemont por sedición el pasado 14 de octubre. Volvemos a Estados Unidos donde el Pentágono publicó las primeras imágenes de la operación militar que acabó con la vida del líder del grupo terrorista de Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi. Fotos y videos en blanco y negro muestran la granja en la que se escondía el sujeto situada en una localidad siria a seis kilómetros de la frontera turca. El general Kenneth McKenzie Jr. también reveló los sonristos de al-Baghdadi que fueron lanzados al mar dentro del periodo de 24 horas que siguió a su muerte. La red social Twitter anunció que dejará de permitir anuncios políticos pagados en su plataforma, lo que incluye tanto campañas electorales de candidatos como las referentes a cuestiones controvertidas políticamente. La nueva medida, que en ningún caso limita lo que los usuarios se pueden decir en la red social, empezará a implementarse a partir del próximo 22 de noviembre, un año antes de que se celebren elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, un oficial de la policía de Toledo, en Ohio, sorprendió a los pacientes del hospital de niños de esa ciudad al aparecerse disfrazado como el superhéroe Batman. Por sexto año consecutivo, miembros del equipo de policía hicieron rapel desde el techo del recinto médico para sorprender a los menores vestidos como sus superhéroes favoritos y luego entraron al lugar para tomarse fotos con ellos. Y cerramos en México, donde el bosque de Chapultepec, en la capital del país, se llenó de luces y color para los recorridos nocturnos del programa, celebrando la eternidad a propósito del Día de los Muertos. Durante cinco noches, los asistentes apreciarán de forma gratuita 11 instalaciones que mezclan tradiciones mexicanas con la innovación tecnológica. Los visitantes también podrán admirar calaveras, escuchar el lamento de la llorona, además de poder ver las fotografías de sus difuntos proyectadas en una pantalla. El virus del VIH afecta desmedidamente a la comunidad latina en Estados Unidos y según una investigación, las mujeres heterosexuales son aún más proclives a la infección, particularmente en poblaciones rurales. Alonso Castillo, de La Voz de América, conversó con la autora del estudio y tiene el siguiente informe. Adelante. A nivel nacional, el índice de contagios nuevos en mujeres hispanas es cuatro veces mayor a otros grupos demográficos, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Como mujeres, como muchos hombres, llegan todos los días con STD, HIV y ni lo saben. La investigación de tres años realizada por la Facultad de Salud Pública y Trabajo Social, Robert Stemple, delineó los resultados del programa denominado CEPA. El uso del preservativo se aumentó de un 19% antes de la intervención a casi un 40%. Salud, educación, prevención y autocuidado son los pilares declarados del programa que se enfrentan al estigma. Las madres no tengan las habilidades, que las madres no tengan el vocabulario de cómo hablarle a sus hijas acerca de la sexualidad y de cómo prevenir no solamente el VIH, pero también infecciones transmitidas sexualmente. La investigación también descubrió que este grupo tiene mayores índices de contagio, ya que muchas veces sus parejas no son monógamas y no se protegen. Por no sabernos educar un poco en la sexualidad. El estudio encontró aumentos en el conocimiento y en la prevención del VIH en las inmigrantes hispanas que residen en comunidades agrícolas en el condado de Miami-Dade. En Estados Unidos aproximadamente un millón de personas viven actualmente con el virus del VIH y se estima que anualmente se dan más de 38 mil casos nuevos, por lo que la prevención y la protección serán fundamentales para la salud pública. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bien amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso más información, no se parte, ya venimos. Amigos, comenzamos las noticias deportivas, vamos a hacerlo con béisbol de grandes ligas y es que Washington escribe su nombre en la historia de la serie mundial llevándose el triunfo del clásico de otoño 2019. Por primera vez en la historia, Washington consiguió la victoria después de 51 años tras vencer a Houston seis carreras por dos como visitante en el Munich May Park. Los honrones de Adam Eaton, Juan Soto y Anthony Rendón fueron clave para consagrarse como los campeones de la serie. pasamos al fútbol y tenemos que Liverpool avanza a cuartos de final en la liga inglesa tras eliminar de la serie al Arsenal seis tantos por cinco. Entre penaltis en los últimos minutos el Liverpool selló su pase y se enfrentará próximamente al equipo Aston Villa. y el Manchester United eliminó este miércoles al Chelsea dos goles por uno en el Stamford Bridge de Inglaterra. Marcus Rashford marcó los dos goles y se ilusió en el minuto 73 para darle el triunfo contundente a su equipo y seguir el camino por la Copa de la Liga Inglesa. Pasamos a la serie italiana porque la Juventus sigue defendiendo y manteniendo su liderato en la tabla de posiciones de la serie italiana venciendo al Genoa por dos por uno. Cristiano Ronaldo fue el encargado de marcar en el minuto 95 el último gol que les dio la victoria. Cerramos los deportes con el chileno Cristian Garín que pasó a cuartos de final en el Masters 1000 de París tras una grandiosa victoria de 6, 7, 6, 4 y 7, 6 sobre el francés Jeremy Chardy en dos horas y 24 minutos. Iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Taylor Swift. La cantante se convertirá en la artista de la década. Taylor recibirá el premio Artista de la Década en los próximos American Music Awards que se realizarán en Los Ángeles el próximo 24 de noviembre. La cantante competirá en las categorías de Artista del Año Video Musical Favorito Artista Femenina Favorita Pop Rock Álbum Favorito Pop Rock y Artista Favorita Adulto Contemporáneo. En esta nueva edición se obtiene dos de estos cinco galardones. Taylor podría sobrepasar el récord de mayor cantidad de amas en la historia que posee Michael Jackson. Esto según información de la revista Big Bar Swift que posee actualmente 23 galardones pero la cifra podría aumentar el próximo 24 de noviembre. Y en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se estrenará un musical especial para homenajear al inolvidable Nino Bravo con los más exitosos temas de este gran ídolo de España. Un gran elenco de jóvenes promesas del país en compañía del talentoso artista venezolano Henry Silva serán los encargados de protagonizar un capítulo de la vida de Nino Bravo quien se mostrará amistoso, familiar y auténtico. Bueno, preparados para brindarle a Venezuela hasta el 10 de noviembre en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño este regalo teatral, este regalo musical, una gran producción que se va a estar realizando en este espacio maravilloso patrimonio de nuestro país como un regalo para todos ustedes. Dense la gran oportunidad de venir y disfrutar de este espectáculo del musical del siempre recordado Nino Bravo una de las voces más sensacionales de Iberoamérica. Verán ese último capítulo de la vida de Nino Bravo. Bueno, y me acompaña este grupo de venezolanos talentosísimos actores, artistas, cantantes. Vamos a estar como ya se los dije hasta el 10 de noviembre en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro y a través de www.ticketmundo.com Los esperamos. El musical de Nino Bravo tendrá entrada libre este jueves 31 de octubre a las 5 de la tarde. Nino Bravo el musical no se lo pierda. 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 para poder interpretar para poder evocar ese maravilloso talento que tenía Nino Bravo. Bueno, vamos entonces a la pausa. Recuerden, Teatro Teresa Carreño. Así es. Amigos, hacemos una pausa. Recuerden al regreso en Entrevista a Benevisión Liz Flores estará conversando con Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Será solo en minutos, no se aparte. Ya venimos con Entrevista a Benevisión. Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Benevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes a esta hora. Hoy en el segmento de Entrevista a Benevisión nos acompaña Gladys Requena quien es presidenta de la Comisión de Adultos y Adultas Mayores de la Asamblea Nacional Constituyente y también segunda vicepresidenta de la ANC. Viene usted en un momento donde hay un debate público en el área política porque no se ha logrado un acuerdo entre el sector chavista, el grupo parlamentario chavista dentro de la Asamblea Nacional y el grupo de oposición en torno a la designación de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la salida? Bueno, fíjate, recuerda que ese debate es parte de los acuerdos a los que se ha arribado producto de la mesa de diálogo instalada por el presidente Nicolás Maduro que como todos y todas sabemos son muchísimos los esfuerzos que se han hecho y hay toda una instrumentación de esos acuerdos. Parte del acuerdo que además hay una mesa relacionada con la instrumentación de ese acuerdo que es la renovación del Consejo Nacional Electoral que tendría sus implicaciones, habría que revisar los mandatos que están vencidos, los que están por vencerse, no es una renovación a rajatabla de acuerdo con mi entender, sin embargo pues es parte del diálogo y en eso pues dependiendo cuáles sean las posiciones que tenga la oposición, la oposición que tenga el campo revolucionario se va a arribar a acuerdos o no se va a arribar a acuerdos, lo importante es tener la conciencia de que hay una mesa instalada, de que hay necesidad de arribar a acuerdos y por supuesto cada quien tiene sus razones, nosotros por ejemplo nuestra ruta la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada, si por ejemplo un rector o rectora fue electo para siete años y todavía ese periodo no ha transitado entonces me imagino que eso es uno de los elementos que pueden estar entrando en no arribar a acuerdos porque tiene que haber todo un análisis completo de los mecanismos de esos acuerdos y la oposición tiene que hacer su esfuerzo ya que llegó a ese espacio los chavistas diputados parlamentarios fueron a ese espacio producto de un acuerdo se están cumpliendo cada uno de los acuerdos que se asumieron en ese encuentro entonces tienen que facilitarse el definitivo que podamos transitar a la concreción de la materialización de los acuerdos los primeros acuerdos son anuncios son marcos pero esos marcos tienen una manera de materializarse y para eso se establecieron cerca de doce mesas de trabajo en función de los acuerdos que fueron seis uno era el CNE bueno se sigue transitando pues hasta tanto se llegue a transitar por el camino que demanda la república que es la paz que es el respeto a la constitución que son los valores fundamentales que alimentan a la revolución bolivariana del área política yo quisiera que pasáramos al área económica quiero conocer su opinión como ve usted la situación económica del país el gobierno venezolano ha venido denunciando un bloqueo económico y dice que el pueblo venezolano está resistiendo hasta cuando puede resistir el pueblo venezolano como ve usted la situación bueno hace mucho tiempo que Venezuela el pueblo de Venezuela es víctima de un bloqueo que comenzó con una baja intensidad mediana intensidad y alta intensidad y yo diría que altísima intensidad cuando comenzaron a sacar los productos del mercado es un bloqueo es una inducción y por supuesto entonces el pueblo comenzó a generar mecanismos para resistir el pueblo de Venezuela ha demostrado que tiene capacidad de resistencia es innegable es inequívoco que hay un bloqueo comercial financiero una guerra económica que hay bloqueo de nuestras cuentas en el exterior que hay han impedido la realización sana de los negocios de la actividad comercial entre empresarios de un país y otro país producto de sanciones infundadas que ha dirigido el imperio norteamericano eso es innegable el pueblo de Venezuela lo ha comprendido perfectamente y también ha desarrollado su agenda de contraofensiva así que el pueblo resistirá estará en permanente contraofensiva no lo va a doblegar a doblegar la agenda imperial y va a sostener sus mecanismos organizativos para resistir un mecanismo organizativo es sembrar un mecanismo organizativo es organizar proyectos socioproductivos un mecanismo es la propia organización del pueblo para avanzar con alternativas para el consumo y el pueblo ha venido ensayando diferentes mecanismos que lo han colocado en victoria frente a la agenda imperial ¿qué nos puede decir en torno al anuncio hecho por el ministro Aristólico Turis él dijo que a lo largo de esta semana van a hacer un despliegue en nuevos estados del país como parte del plan de atención integral a las víctimas del bloqueo económico usted como miembro del gabinete social también participa en las reuniones y también participa en este contacto cara a cara con la gente casa por casa ¿qué nos puede decir? ¿qué tipo de atención se le está brindando a la gente en los barrios? fíjate el gobierno bolivariano el presidente Nicolás Maduro precisamente también ha sido creativo en todo lo que es la manera como proteger al pueblo del bloqueo de la guerra económica y del bloqueo criminal y el presidente ha ideado un programa que es el programa de atención a las víctimas de la guerra y del bloqueo criminal el área social de la república se despliega tiene ya la decima quinta semana en despliegue después de la inauguración de este programa son 15 encuentros de la vicepresidencia social con todos los ministros y ministras del área social todo el sistema de misiones el movimiento somos Venezuela y todos los brigadistas y las brigadistas que están en el territorio nos desplegamos con el propósito de encontrarnos con víctimas de la guerra ¿por qué son víctimas de la guerra? una persona hoy producto del bloqueo económico no puede y producto de la inflación inducida no puede comprar por ejemplo una silla de rueda nosotros podemos suministrarle la silla de rueda es una de las cosas que hacemos ayuda técnica sillas de rueda camas de baño camas de evacuación instrumentos pañales desechables hoy con el salario que nosotros ganamos ninguna familia puede adquirir un paquete de pañales para un adulto que no controle su jefe interés y entonces el gobierno bolivariano a través de este despliegue se lo suministra porque pudo el gobierno bolivariano en un momento determinado poder hacer una adquisición importante para hoy proteger a nuestro pueblo con medicinas con ayudas técnicas pañales desechables toda esa protección que demanda nuestro pueblo además todo un despliegue en alimentación con programas subsidiados hasta del 100% en muchas ocasiones y con muy bajo porcentaje en otras ocasiones de manera que hay todo un despliegue para garantizar el derecho a la alimentación garantizar el derecho a la salud garantizar la protección social a un pueblo que está viviendo en el marco de una guerra y de un bloqueo criminal usted como presidenta de la comisión de adultos y adultas mayores de la asamblea nacional constituyente quisiera que nos informara que se puede hacer para evitar que los adultos mayores que van a cobrar sus pensiones tengan que hacer largas colas porque siempre están buscando efectivo que tipo de orientación se les puede dar fíjate Liz nosotros desde la asamblea nacional constituyente y también desde el movimiento de adultos mayores porque estamos nosotros trabajando hacia un gran movimiento nacional de adultos mayores vamos en la primera quincena de noviembre a nuestra segunda plenaria del congreso de adultos mayores para precisamente desde la organización poder avanzar en estrategias que puedan permitir superar esas dificultades primero las colas también son parte de la guerra es una manera como se expresa la guerra porque ahí se busca efectivo pero nuestra moneda también está atacada también está contrabandeada también está sustraída mucha gente en las puertas de los bancos llegan a comprar el efectivo a adultos y a personas en general no solamente a los adultos mayores hasta por tres veces su valor es parte y ha mermado el retorno del efectivo a las entidades bancarias porque el efectivo está siendo criminalmente retenido hemos descubierto galpones llenos de efectivo en muchos lugares en algunos lugares de este país significa que hay una operación que tiene que ver con la inestabilización buscando la inestabilidad en el país con el efectivo por eso desde la asamblea nacional constituyente desde la comisión de adultos mayores llamamos a la conciencia primero a que busquemos la forma porque el dinero lo tienes en tu cuenta si lo tienes en tu cuenta puedes usar tu tarjeta de débito nosotros hemos hecho mesas técnicas con los bancos para garantizar que todos los adultos mayores tengan su tarjeta de débito y nosotros incluso estamos en el INAS tenemos un programa de alfabetización tecnológica estamos ayudándolos a ellos a usar su tarjeta a través de cursos que le estamos dando de informática y de todo el manejo de la tecnología informática a los fines de que él pueda migrar de la ansiedad del efectivo pasar a usar su tarjeta normal para que precisamente un mecanismo de resistencia es que el adulto mayor demande menos efectivo posible hay quien me dice que necesitan su efectivo para el pasaje aprovecho de hacer un llamado nuevamente el pasaje de los adultos mayores en este país por la ley del instituto nacional de servicios sociales es gratuito artículo 59 100% de gratuidad en la ciudad y entre las ciudades 50% y hago el llamado a los alcaldes y alcaldesas del país para que garanticen que las unidades de transporte que cese el maltrato a los adultos mayores para la utilización del transporte y que cese el cobro de pasaje a los adultos y adultas mayores es una necesidad que se respete la ley se ponga en cumplimiento y los alcaldes y alcaldesas son el principal instrumento para nosotros garantizar que los presidentes de líneas que tienen una concesión otorgada por un municipio respeten la normativa legal que es una condición incluso para retirar la concesión a cualquier línea de transporte que no garantice la gratuidad del pasaje a los adultos y las adultas mayores los adultos y adultas mayores están considerados como los más vulnerables uno de los segmentos más vulnerables de la población usted también es presidenta del instituto nacional de servicios sociales yo quisiera que le informara el país que están haciendo para que los adultos mayores puedan tener acceso a las medicinas debido al alto costo que presentan actualmente fíjate esta población que como tú bien la has calificado los adultos y adultas mayores y los niños y niñas y las personas con discapacidad son el segmento de nuestra población que nosotros pudiéramos calificar como vulnerables sin embargo la revolución bolivariana que lo tiene claro implementa políticas implementa una institucionalidad implementa legislación existe una ley nacional de servicios sociales donde están contenidos todos los programas que debe desarrollar el instituto nacional de servicios sociales no solo para pensiones sino también para la propia vida el envejecimiento activo feliz y saludable programas culturales programas educativos la jerogranja estamos sembrando en los centros residenciales del INAS le damos residencia a los adultos mayores que no tienen familia que han sido abandonados la migración ha sido un factor que ha contribuido también otra arista de la guerra la migración inducida ha sido un factor que ha contribuido a que adultos y adultas mayores queden solos en casas cuando una persona responsable de él migró a otro país ese adulto y adulto mayor tiene la atención del estado venezolano y desde nuestros centros residenciales y centros ambulatorios en todo ese mapeo que tenemos por supuesto no lo abarcamos todo porque no estamos estamos en cada estado del país tenemos un centro residencial en algunos estados tenemos más de uno como Huarico Táchira Portuguesa y Anzuate que tenemos más de uno y hasta cuatro centros pero en la mayoría tenemos uno pero desde allí le suministramos medicina en una excelente alianza que tiene el Ministerio de Salud con el INAS una excelente alianza que tenemos con Farmapatria una excelente alianza que tenemos con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales nos suministra a través del gobierno y el propio INAS en nuestra sede central recibimos a nuestros adultos mayores por medio de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y ahí le abrimos su expediente pues que pudiera llamarse y por allí vamos y le suministramos lo que está al alcance de nuestro Estado producto también de que la guerra también ha incidido en dos factores fundamentales alimentos y medicinas una manera de buscar desconectar al pueblo no lo han logrado y bueno el gobierno entonces tiene mecanismos para superar esas limitaciones y ha entrado en convenios con China ha entrado en convenios con Rusia ha entrado en convenios con la India que ha permitido un buen ingreso de medicamentos que a través de los ambulatorios de centros de salud los CDI a través de las ASIC y a través de los propios INAS nosotros le garantizamos a nuestros adultos mayores no solamente son atendidos por el INAS un adulto mayor que llegue a una ASIC un área de asistencia integral de la comunidad puede ser atendido y va a recibir gratuitamente su medicina en las jornadas de atención integral a las víctimas de la guerra en ese despliegue que ya lleva la edición número 15 reciben la entrega gratuita de medicina en las jornadas que hacen los alcaldes y gobernadores las gobernadoras y las alcaldesas de atención en el marco de las víctimas de atención y protección a las víctimas de la guerra y dentro de la programación normal de su actividad también reciben atención porque hay instituciones de adultos y adultas mayores en las alcaldías y en las gobernaciones y reciben toda una protección nosotros tenemos un sistema que casa al INAS con las instituciones de la gobernación y la alcaldía y nos permite vernos de conjunto y garantizarle los derechos a nuestros adultos y adultas mayores bueno se nos acabó el tiempo le damos las gracias a Gladys Requena por haber aceptado nuestra invitación a entrevista a Benevisión ustedes amigos como siempre nuestra mayor gratitud por siempre estar pendiente de las pantallas de Benevisión por estar informados quédense con nosotros bien muchísimas gracias Liz bien amigos y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión así ponemos punto y final a la emisión meridiana y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden a todos feliz tarde feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias!